Bueno pues... Vale, el... Sanse Pulevar es un programa que no lo fundó nadie, simplemente apareció espontáneamente. De una noche de estas en la cual dices, pues quiero hacer un programa de radio, pues venga, pues vamos a hacerlo. Y nadie realmente creía en nosotros hasta que llegó Arte Galia y dijo, pues venga, no nos cuesta nada darles una oportunidad a estos muertos de hambre y que hagan su programita de cine. Al principio empezamos un programa mensual en el cual contábamos todas las noticias y la actualidad del cine alicantino. Era mensual porque las noticias de la actualidad alicantina pues tampoco daba para un programa semanal, todo hay que decirlo. Así que ahí estaba la cosa. Y nada, empezamos así la historia y a partir del año 2007 empezamos ya a grabarlo semanalmente con todos los estrenos, las noticias del mundo del cine, las recomendaciones de TVD, entrevistas también de vez en cuando por ahí a todo el mundo que venía por aquí, grandes estrellas de mediáticas como Ponnacci, Fernando Colomo y el gran amigo Enzo G. Castellari. Y nada, o sea, y que a partir de ahora os prometemos que van a surgir nuevas novedades en este gran programa que se llama Sunset Boulevard, que tiene más de un espectador, bueno, mejor dicho oyente, porque claro, espectador sería si el Sunset fuera un programa televisivo. No lo es, a día de hoy no lo es, aunque claro, ahora mismo estáis viendo esto que es por televisión. O sea que esto, sinceramente no sé bien lo que es. Debe ser una especie de cuña, anuncio Sunset, vamos a llamarlo así. Y nada, pues que escuchéis el Sunset Boulevard, lo veáis cuando lo grabemos en vídeo, cuando no, pues no, mala suerte. Y nada, pues os paso la palabra aquí a los dos frikis que tengo a mi lado, que me ayudan a hacer este programa, que se llama un don David Antón, el otro es Miguel Ángel Ríos, yo me llamo Fernando Montano, que no lo he dicho, pero lo digo ahora, me llamo Fernando Montano. Hola, ¿qué tal? Gracias, Fernando Montano, como no dices tú tu nombre, te lo digo yo. Sí, ya, pero bueno. Pues nada, no sé, ¿qué puedo decir yo ahora? Pues que el Sunset Boulevard muchas veces se ha dicho que es un programa familiar, ¿no? Por aquello de que no parece que estemos haciendo un programa de radio, parece que estamos hablando de cine entre amigos, que realmente es lo que estamos haciendo. Y nos gustaría que siguiera así, a pesar de todas las novedades que a partir del año que viene, del 1 de enero, podréis escuchar y quizá algún día ver también en Sunset Boulevard. De todas maneras, esperamos que nos sigáis escuchando y que esperamos hacerlo mejor cada día para vosotros, que sois los que nos escucháis. ¿David? Bueno, pues ya no sé qué decir, lo han explicado ellos todos muy bien, así que pues yo diré que fui el último en incorporarme al programa y nada, despedirme y que espero que lo sigáis oyendo y que lo podáis ver algún día, Fernando aquí ya haciendo el tonto, como es costumbre en él. Y nada, que lo escuchéis y lo veáis cuando podáis y que ya está, que como dice José Pedro, somos el mejor programa de cine de la radio. Y ya está. Nos despedimos como... Esto se hace una vez y no más en televisión. Bueno, en televisión se hace muchas veces. Bueno, sí, lo haremos más veces, ya veremos. Yo creo que Vela esto ya lo repite en su casa. Exacto. Y tres. ¡Adiós! Es una pacarera que han durado una semana. Lo que según está acordado en nuestro convenio laboral con Arte Calla Radio. Nos queda otra, ¿no? Dos. No, 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 ya sé. Nosotros tenemos una. Ya, todo el año hemos tenido una semana de vacaciones, pero que tampoco... Ahí estamos. Bueno, pues esto es Hansel Boulevard. Aquí estamos con la panta habitual de producciones escritóricas de Arte Calla Radio, ¿no? Para arrancar este programa que sí, que habla de cine. ¿Por qué no? Y a partir de ahora, a partir de enero aún más todavía. Con las novedades que vamos a introducir en este gran programa, ¿no? Del panorama cinematográfico aligantino nacional e internacional. Oye, ¿cómo estoy yo? Bueno, pues estamos en el estudio de Arte Calla Radio, en Román y Cajal, número 4. Aquí saludamos también, como no, a nuestros oyentes de Arte Calla Radio y de Sanse Curva, por supuesto. Y que nos pueden escuchar en archivos.ca, de artegare.com, etcétera, etcétera. Y también a los oyentes del 98.8 de la Onda Media, en Radio Millenium. En el cual, bueno, pues también nos escuchan ahí, espero. Y nada, un saludo para ellos. Y estamos aquí, Miguel Ángel Trío, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo? Todo bien. A la semana vacaciones bien, ¿no? Sí, sí, sí. Productiva. Productiva, vale. David Antón, muy buenas. Muy buenas. Aquí, una semana más con nosotros. Tenemos a José Ramón Samper, que está con... Muy buenas, aquí, con la cámara, grabando. Exacto. Pues fíjate que cosa, ¿no? Aparte de oírnos, nos vais a ver. Oh, se os vaya a cagar. No voy a cagar. Se os va a cagar de susto, vamos. No voy a quedar con... Oh, que plástico. Voy a quedar con la oreja bien abierta. Y luego tenemos aquí a nuestra mega estrella de fama mundial de la radio y todo eso. Sobre todo para Esteban, que se suene muy rico oyente y yo su única estrella. No, pero te has confundido. Yo me refería a Melina. José Pedro Martínez, muy buenas. Que era, era ti, era ti. Saludos, di hola. Por favor. Hola. 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 Creo que es que me lo hago, por favor. Es que las estrellas se enfadan y tienen estas... Que ahí he estado. No quiero que me grabes. No quiero que me grabes más. Esa cámara. Dame esa cámara. Qué pantofilla. Qué momento me antoja. Claro, eso es lo que pretendí. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. Bueno, este ha sido el momento, joder. Pedro, eso es el problema. Pero bueno, lo metemos a uno más. En la radio y en la tele. Bueno, pues eso. Melina Cuero, muy buenas. Hola, buenas. Aquí, ya, para bajar un poquito los huevos, los humanos, la estrella. Ya, ya, ha dejado ahí el pobre. Es que, cuando me la ponen, mira que llevo. Y yo soy Fran Aventano. Un saludo para todos vosotros. Un saludo a la cámara. Y nada, ya, si os parece. Comenzamos, pero antes de todo, hay que felicitar a Javier Bardem por su nominación a los Globos de Oro. Y hasta aquí, bueno, felicidades. No los vas a escuchar, pero bueno. Por si acaso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo mismo los B. También Alberto Iglesias, que también está nominado a Mejor Banda Sonora en los Globos de Oro. Y, bueno, pues, no le damos la enhorabuena a los fanatos porque no han sido nominados. ¿Qué es lo que hace? Hay un buen motivo. Sí. Pero, no hay que pensar en el video.